En el tema también de transporte, estamos un poquito que nosotros hemos venido coordinando con la empresa del Cantón Girón, hemos venido coordinando con el transporte para que nos ayuden con nuestros niños, nuestros estudiantes de nuestra comunidad, lo que es Cooperativa Lenta, Corazón de Lenta, hemos hecho solicitudes, hemos dejado al gerente, pero en vista de eso tampoco lo que parece que los señores les han quitado realmente la frecuencia, entonces nosotros también estamos preocupados que queremos un servicio bastante común aquí en nuestra comunidad, porque nuestros niños, nuestros jóvenes estudian en los colegios del Cantón Girón y queremos realmente que hayan un servicio, porque a veces vienen las chabelas, vienen todas esas empresas, a veces cuando no hay mucho pasajero, ellos van llevando, pero a veces nuestros niños se nos achazan. Pero lamentablemente tenemos una carencia de comprensión, que ellos no cooperan como deben priorizar a la persona de tercera edad, como le ven que ellos no pueden pagar un pasaje completo, quizás dicen no, no pueden pagar un pasaje completo, no le llevemos porque estamos llenos, o quizás también en otro sentido dicen no, porque los señores no pueden bajar rápido, no pueden subir rápido, no quieren llevarle como que, como que los señores no tuvieran derecho a viajar, no tuvieran ese mismo derecho como todo ciudadano. En referencia a la pregunta que nos dice que los buses de San Fernando y San Isabel están actos para el servicio y no del Cantón Girón, yo pienso que es algo inlógico, porque los de la cooperativa Girón son que sirven al Cantón y a la provincia de la Azuay, salen hacia la ciudad. Creo que todo carro está acto porque deben estar calificados. Y anteriormente nuestros servicios de acá, ellos venían hasta la parte de la cooperativa lenta para llevar a los estudiantes. Aquí hay demasiados estudiantes que estudian en los colegios de Girón, pero nuestro sufrir como padres de familia, al ver que nuestros hijos no se pueden transportar, porque las otras cooperativas, o sea, no llevan mucho a los estudiantes, porque dicen que pagan medio pasaje o mínimo, es el que se vuelva nuevamente el transporte de Girón hacia nuestras comunidades, ya que la jurisdicción del Cantón Girón termina abajo en el portón. Ya que servía mucho para nuestros hijos, porque ellos en esos carros, en la Gironeja, como se la conoce, se trasladaban tranquilamente y llegaban a tiempo a la escuela, al colegio, a sus clases, y ahora con estos que quitaron la frecuencia de la Gironeja, entonces llegan ahora muy atrasados, ya que la Chabela, la Azuay o la Pulma Sucre no los llevan por lo que ellos pagan medio pasaje nomás, y ese es nuestro clamor.